Nos encontramos en la Fuera del Zoológico de Caricuagua, aquí un grupo de personas se reunió y trajo alimentos para la elefanta Ruperta. Las autoridades alegan que por medidas de seguridad no van a aceptar los donativos, ya que el alimento de Ruperta está garantizado. Están reunidos porque van a supervisar las neveras, supuestamente tienen suficiente comida. Bueno, hoy nos reunimos a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Caricuagua. Fuimos recolejando comidas para ver si nos dejaban pasar entregarle a los animales. No nos han dejado pasar, ya tenemos dos horas esperando. Están reunidos con un grupo de 10 personas de los que estábamos colaborando. Y bueno, estamos esperando respuestas. Dicen que no dejen pasar la comida empujada por tener sanitaria, debido a que tiene que ser no solo la cadena que traen para el parque. Y estamos esperando que van a entregar unos exámenes del elefante para ver cómo está. Estamos esperando qué va a pasar. Hay muchas personas que ya se fueron debido a que tienen más de dos horas esperando. Y nada, estamos esperando la comisión que salga después de más o menos como de entre media hora o una hora. Según su opinión, ¿cómo está la condición actual del parque? Bueno, todos los animales están muy débiles. Todos los animales tienen, al parecer nosotros creemos que tienen poca alimentación. Ellos dicen que no, no sabemos de verdad que es agua. Y estamos a la espera. Pero todos los animales están débiles. Los cótamos, los elefantes, los asomentanos. Y en la risa. Última.